El Ejecutivo prevé asignar el próximo año recursos económicos por un monto superior a los 9 mil millones de soles, destinados en su mayoría al financiamiento de proyectos de agua y saneamiento a nivel nacional, además de promover la construcción de cerca de 50 mil viviendas mediante los programas que impulse el Estado para que más familias peruanas accedan a una. En su presentación ante el Congreso de la República para sustentar el proyecto de Ley del Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero para el Ejercicio Fiscal 2018, el presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas, Fernando Zavala, precisó que el presupuesto de la función saneamiento asciende a 6 mil 871 millones de soles, cifra que refleja un incremento de 23.3% con respecto al año 2017. El Premier destacó que el hecho de que el presupuesto de la función saneamiento prácticamente se duplique el próximo año permitirá designar mayores recursos para el financiamiento de proyectos de agua y saneamiento en los ámbitos urbano y rural, así como la transferencia de partidas para obras de saneamiento a los gobiernos regionales, locales y entidades prestadoras de servicios de saneamiento, incluidos recursos para su reflotamiento. Como metas concretas, precisó que la ejecución de diversos proyectos permitirá realizar nuevas conexiones de agua potable en beneficio de 821 mil peruanos que hoy carecen de este servicio. Al término de 2018 se alcanzaría una cobertura de 94.8% en el ámbito urbano y de 74.8% en el ámbito rural. Asimismo, los recursos incrementarán las conexiones de alcantarillado en beneficio de 890 mil personas a nivel nacional, alcanzando una cobertura de 90.3% en el ámbito urbano y de 35.8% en el ámbito rural.